Estamos acá en el barrio Madre de la Lucha, hoy, lunes primero y martes dos, haciendo generalmente lo que está haciendo el trailer en todos los barrios. Estamos haciendo control de niños sanos, control de libreta, vacunación, entrega de leche, y bueno, niños enfermos, que también hay mucho por el mal clima y por el momento que se está haciendo muchos niños enfermos. Doctor, le aclaramos a la gente para que se acerque, se siga acercando en el día de hoy, que ha venido mucha gente, y en el día de mañana, martes, las mamás tienen que traer la libreta sanitaria y el DNI. Sí, 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 siempre lo posible, la libreta sanitaria, por el control de la vacuna, como te decía, y el control de niños sanos, el DNI, y acercarse, Madres a la Lucha, de 12 a 18. ¿Qué cantidad de gente ha pasado hoy o han venido hoy? Y más de 20 personas, como te digo, entre control de niños sanos y chicos enfermos, que también hay mucho ahora, estamos viendo más de 20 personas hasta ahora. Todavía estamos hasta las 18 horas, así que están todos invitados. Gracias.